Vivir aquí cerca y escuchar las olas te ayuda muchísimo para todo, para estudiar, para relajarte, sobre todo para mí que estudio bastante, el oír el sonido del mar y el oler el aire, es como un suspiro. Que unos ojos que mi vida son, oh, verdes, verdes como la albahaca, mía, mía. Yo desde que era muy pequeñita ya vieron mis padres que yo tenía buena voz porque me aprendía todas las canciones de las películas de Disney y aparte mi abuela, que fue la que me cuidaba por las tardes mientras mis padres trabajaban, me enseñó a cantar coplas. La música es mi vida, yo no consigo mi vida sin música. Que haya una cosa que se te dé tan bien y que puedas vivirla de esa forma. Quizás a lo mejor al faltarte un sentido, pues que tenga más desarrollado a lo mejor el oído. Tengo la capacidad de apreciar a lo mejor más cosas que otra persona que ve. Lallaby of Berlin, that's what I'm always here. El canto hay que trabajarlo mucho porque es básicamente técnica, es la base de todo. El canto es una cosa difícil porque al tener el instrumento en el cuerpo, digamos, pues depende mucho de cómo te encuentres tú anímicamente y físicamente. La técnica operística en concreto, si tú no llevas bien la técnica, pues la voz se cae y no se canta como habría que hacerlo. Tienen el sonido arriba, 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 y lo demás funciona bastante bien. También trabajo mucho el tema de memorizar las partituras porque es muchísimo más cómodo, aunque tenga el doble de trabajo, pues trabajar aquí en casa las piezas y aprender la letra de memoria. Para mí me es más difícil porque también tengo que coger una postura corporal y no puedo estar pendiente de leer la partitura mientras estoy también pendiente de colocar el cuerpo, de colocar la voz. La verdad es que la cosa es difícil porque el mundo del canto es complicado, pero bueno, si fuera posible pues llegar a dar conciertos, recitales, esa cosa de subirte al escenario y tener a una sala con un público y poder cantar en un área de ópera o de zarzuela y que a la gente le guste y que te diga que enhorabuena, que la has hecho vivir un momento especial, pues yo creo que eso es una cosa imprescindible. Si no, pues también me planteo positar y la clase de canto, que también es algo muy bueno. Enseñar lo que tú sabes a otra persona que muestra interés y que tiene muchas ganas de aprender, pues también es algo estupendo.